Que bronca boludo, lo sabía Che, perdón, el primer gol se pudo haber filmado Pero la cámara se me re, se enfocó justo Y quedó muy mal, o sea, no se ve nada Así que, nada, tuve que cortar y vuelve a empezar el partido Perdón Bronca, fue un golazo el chico ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Dale! ¡Nos flojemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Estás indirecido! ¡Estás indirecido! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Papar! ¡Papar! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrace! ¡Buenas! ¡Rápida, rápida, rápida, rápida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mio, amigo! ¡Mito, broma! ¡Bien! 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 ¡No puedo! ¡Dale, que no puedo! ¡Dale! 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 Loco. ¿Está bien, Loco? ¡Dale, arriba, arriba! ¡Ale, arriba, arriba! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas suertes! ¡Van! ¡Gracias Rbón! ¡Gracias! ¡Buena vuelta! J件-bien ¡Juegos! ¡Gracias! 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 ¡Alto bestia, boludo! ¡Pará! ¡No, boludo! ¡Eso! ¡Levanta! ¡Qué atrevido! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Solo! ¡Aplausos! ... ¡Bayros! ¡Yah! ¡FAF! ¡Linda watch! ¡Suscríbete al canal! ¡Linda watch! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, Maxi! ¡Sí, Maxi! ¡Sí, Maxi! ¡Sí, Maxi! ¿Cómo vas a ponerte ese gorrito? Lo amo, el verdad Yo entendí por dónde se viene la cámara rota El otro día, el sábado, fue una dirigida Eso yo no se me hace gracioso o de Kufa o de Té pero lo vi a ese chaval siempre dirigió O sea, dirigía o dirigía igual pero no contestaba, boludo, yo la conocía se habla con una banda de tiempo conmigo Es que sí, yo lo veo con la conocida y qué onda ¡Está loco, boludo! ¡Está loco, boludo! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tiene ahí, eh? ¡Eh, juez! ¡Pelado! ¡Hacete trenza, pelado! ¡Hacete trenza! ¡No, eso está! ¿Qué es eso? ¿Tu cuidadas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, esto es para las ligas. Las naranjas. Callejón. La naranja... La de negro, naranja. Este está pelado, ¿de usted? Sí, no, ahí está pelado. El diablo es el diablo. 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 Andado, ¿vi? Sí. Juegan. Juegan piola. Pero el DTS ya me había roto los huevos. Agarré y le dije, tío. Amigo, no te quiero escuchar más. Corta. A un boche, bro. Termina el partido todo, no sé qué. No. Uh, flasheé y vení acá. Corre la balé. Corre la balé. Corre la balé. Acá le dice... ¿Pero Juegan? ¿Dónde aprendió a dirigir usted? Sí. Está acá, en la Argentina, dice. La tierra de campeón del mundo, no sé qué. Ay. Acá, tirala ahí y después la van a agarrar. Pasame acá, pasame acá, pasame. Sí. Sí. ¿Cómo le vas a contestar eso así al pibe? Él le contesta, viste. Sí. Aparte yo te acostumbré a dirigir, hombre, ¿no? Maricón. Nooooo. ¿Para qué, amigo? No. No, 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 no. Pero cómo le vas a contestar así, amigo. Ya ahí le está faltando el respeto al pibe. De entrada. Va, para mí... Sí, boludo, Maricón te está diciendo. Sí, boludo. ¿Y qué onda? ¿Qué le dijo el pibe? Ahí. Arco. Ay, el pibe medio que no le... ¿Y no? Era un guachín, boludo. ¿Y? No era maleducado, no era tranquilo. Viene y me agarra a mí y me dice... Bueno, si nosotros a ustedes les contestamos mal, ustedes se muestran y nos echan. Yo no les quiero contestar mal porque... Primero que es la autoridad, me dice... Y segundo que yo no sé qué pasó, querido. No puedo opinar, viste. Sí. Ahora hablamos, amigo. No, Erico. Van. Si. Vamos a seguir. Perdón... Señor, señor... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! Casi, casi. ¡Gracias! Fue salto loco Cararrota, sacate la mano del bolsillo No me había dado cuenta, boludo 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 ¿Qué haces, Evita? Vení acá Apapacho Amigos, van a ser los 25 minutos más eternos de mi vida Al menos para mis orejas y mis dedos No, las orejas están cubiertas Pero no se me pasa el frego, boludo Aparte se me baja el cuellito este ¡Todo a ser los 6 minutos más eternos de mi vida ¡No se te hace! ¡Gracias! 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 La resacó del ángulo, boludo Vení, vay, 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 vay Vay, 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 vay Vay, vay, vay La espalda guarda ¿Cómo estás? Sí, 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 por ahí Sí, por la que acabó Allá, el último La naranja y negro fue en el Liga Colta Sí Yo la dirigí No, porque el chabón quería que le cobre y todo Aparte las pibas juegan bien, viste Las pibas ni se quejaban directamente Sí Colta No, como la mató ahí, Maxi ¡Bien juez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien juez! 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 ¡Gracias! ¡Que hay distancia, Cheque! ¡Que hay distancia! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Cripe! ¡Cripe! ¡Gracias! ¡Whee! ¡En serio! ¡Ey! ¡Sit! ¡Gracias! ¡Cor ya! ¡Gracias! ¡Tú brindes! ¡Sit! ¡Plante! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Films! ¡Señor! ¡Gracias! 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 Bueno, no, no. ¡Vamos! Sí, güey. Vuela va a ganar. ¡Vámonos! Vuelve! ¡Voum! ¡Dicime qué lo hiciste! Ahí va otro. Nos va a aparecer el rip en la foto, viste. hay que hacer un red ticker de eso boludo, de la puta madre la parte del pibe venía corriendo rápido en una de esas se va a comer a uno boludo no, hijo de puta venen, 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 venen 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 Gracias. 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 Esta foto es el verdadero nombre de todos. Qué hijo de puto, boludo. Gracias. Gracias. ¿Está bien, boludo? Te re planchó. Ah, menos mal. Ya me parecía resistir al toque. Le dije, fa, al toque. Me parecía resistir al toque. Ah, es pepísima. ¡Ah! ¡Va, ve, ve, ve! ¡Va, ve, ve! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 Indentajable Oh, sorry Auto Qué bochón Marquero Marquero Está solo, está solo Abriste, abriste Medio, medio Marquero 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas!